la actriz sofía castro presumió su belleza en la ciudad de méxico mírala sofía castro presume su belleza en las calles no te olvides darle me gusta comenta comparte suscríbete para más vídeo sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo